Son las seis y media y no ha llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado, anoche todo iba bien Dijiste que vendrías, que ni un día podrías vivir sin mi amor Dentro de un momento partiremos Ese será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme y actuar en esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Siento el vacío, todo está frío Si tú no estás aquí Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco, loco de amor Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor Si tú no estás junto a mí Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Siento el vacío, todo está frío Si tú no estás aquí No puedo cantar, no soy feliz Gracias.